católico español llamado Felipe, Felipe de España. Ahora, una vez empieza a firmarse en el poder dentro de Inglaterra, empieza a tomar medidas represivas contra los protestantes. Y en el 1554 declaró que Inglaterra volvía de nuevo a la obediencia papal y abolió todas las decisiones del parlamento que le habían afectado a ella y a su madre. Y ordenó a los sacerdotes que tenían que divorciarse y separarse de su esposa y de luego siempre hubo quienes se resistieron y dijeron que no. Fueron 288, dicen los historiadores, a todos los metió en la cárcel. No, fueron más, fueron más. 288 los mandó a quemar. Y a los demás los metió en la cárcel o simplemente los exiló. Los sacó de Inglaterra. Así es que ese trago que toman los que ignorantemente beben, Blobimery, viene en honor de María la Sanguinaria. ¿Verdad? De hecho, cuando yo tomé este curso, yo tomé este curso con un extraordinario profesor, el doctor William Jones. Y el doctor William Jones era un extraordinario teólogo, un extraordinario historiador, un hombre muy sano. Y yo, bromeando, le dije, usted sabe que Blobimery antes de morir se hizo protestante, doctor. Me dijo, caramba, yo nunca he leído eso en los anales de la historia. Y sí, sí, yo... ¿Y de dónde tú sacas eso? Y bueno, la lectura que yo hice de un cómic, que decía que ella odiaba tanto a los protestantes, que el día antes de morir se hizo protestante, para que el otro día, en lugar de morir una católica, morir un protestante. Y me dio, eso me hace reír, pero no me lo ponga en un examen porque te voy a acuerdar. Pero fíjese, fíjese el mote que empezó a darle el pueblo a María la Sanguinaria. Claro. ¿Qué le pasó al obispo Cranmer? El obispo Cranmer fue obligado a retractarse de todas sus posiciones. O sea, usted es un sacerdote católico, usted ha viabilizado el que la reforma haya entrado aquí, que se haya hecho... Usted tiene que retractarse. Y desde luego, él se retractó. No, 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 no adelantemos. Llana y sencillamente, cuando la vida vende de un hilo, ¿verdad?, no es fácil tomar decisiones. Ahora, fíjese lo que sucedió. A Cranmer le dijeron que aunque se había retractado de sus posiciones, se le iba a meter en la hoguera. Así es que él, estratégicamente pidió que ya que la intención que tenía María era darle una lección de escarmiento al pueblo, él quería participar en esa lección y quería públicamente retractarse. Y le permitieron que públicamente se retractara. Pero ese fue el error. Él se retractó de haberse retractado. Miren qué interesante. De hecho, aquí, junto a González, en la página, en la página 83, dice, hay un escrito contrario a la verdad que ha sido publicado. Ese es él, dando su discurso de retracto al retracto. Hay un escrito contrario a la verdad que ha sido publicado y que ahora repudio porque fue escrito por mi mano contra la verdad que mi corazón conocía. Y puesto que fue mi mano la que ofendió al escribir contra mi corazón, mi mano será castigada primero. Cuando esté yo en la pira, ella será la primera que arderá. Y de hecho, la historia dice que cuando iba siendo introducido a la hoguera, extendió la mano con la que había firmado su retractación. extendió la mano y no se movió hasta que fue quemada por comprensor. Y luego entró a la pira. Desde luego, aquel acto de valor de ese anciano, que ya era un anciano, le ganó el mérito de convertirse en campeón de la reforma inglesa. Sí, murió. Murió. No, no, no. No, no, no. No sé si tú crees que... Así que, desde luego, la muerte, la muerte de Cramer, lo que hizo fue detonar la pasión protestante que ya era abundante dentro de Inglaterra. Por lo tanto, nuestra amiga Bloody Mary cometió un gravísimo error al permitir que Cramer se retractara. Inglaterra le consideró como un héroe nacional y desde luego, unos años después, en el 1558, murió María Bloody Mary y desde luego, una vez muere, entonces viene su medio hermana a reinar. ¿Se acuerdan de Ana de Bolena? ¿Verdad? Pues Ana de Bolena le dio una hija ¿Verdad? Que también él la ejecutó. Pues la hija de Ana de Bolena llamada Isabel I. De hecho, hay una película que a veces se exhibe en HBO. Yo no he tenido la oportunidad de ver nada más que algunos fragmentos de ella. Isabel Hicieron una nueva pero... No, María Tudor es la... No, la madre. No, 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 no. Hicieron una nueva pero no recibieron en los teatros estos grandes, en los Fine Arts. En los Fine Arts. Teatros. Ok. Esa hija de Ana de Bolena de Ana de Bolena aunque Carlos V le había sugerido a María Tudor que la matara. Fuegueses que que ella era hija de una tía, era prima prima hermana de Carlos V. Y Carlos V le dio mira, a la primera que tú tienes que matar es a Isabel porque Isabel en algún momento te puede dar un golpe de Estado y te puede desbancar de aquí. Pero desde luego ella nunca se atrevió matar a Isabel y desde luego Isabel era protestante porque tenía agradecimiento al hecho de que fue como resultado de ese movimiento del Parlamento protestante que su mamá pudo entonces casarse y desde luego ella no era ilegítima. Así es que entra ella al poder y desde luego empieza a asumir nuevamente las posturas las posturas protestantes. El Papa Pablo IV dio muestras inclusive de querer declararla legítima pero ella tenía un sentimiento protestante tan fuerte que el día en que se elevó a reina no invitó al Papa a ese acto protocolar e inclusive le ordenó al embajador inglés que había en Roma que se regresara como señal de que estaba rompiendo ¿qué? relaciones diplomáticas con Germática o Roma así es que ella de que ella lo se lo que se derrima